Amigos de noticias de hoy, tengan muy buenas tardes, un excelente 8 de diciembre. En este video tenemos tres noticias para ustedes. Primero que la reacción de Donald Trump al ver su ilustración en la corte afirma que debe bajar de peso. Luego hablaremos sobre que Cheney persiga los comentarios sobre el trabajo interno que hizo Ramaswamy. Y luego hablaremos sobre cómo fue el ataque al consulado estadounidense adjudicado al CJNG y sus repercusiones. Si quieren apoyarnos no olviden comentar, suscribirse, dejar su me gusta, compartir el video. Y darle clic en la campana de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros videos. Y recuerda que en el final de este tenemos una pequeña sección donde nosotros saludamos a ustedes, los que participan en el canal. Y si quieren ser mencionados o saludados solo tienen que dejar un comentario. Sin más demoras, comenzamos. Debo bajar de peso la reacción de Donald Trump al ver su ilustración en la corte. El expresidente de Estados Unidos compareció en Nueva York para el juicio que se le sigue por fraude. El expresidente de Estados Unidos Donald Trump compareció este jueves en la corte de Nueva York, donde se le sigue el juicio por fraude civil por un valor de 250 millones de dólares. Trump y sus hijos Donald Jr. y Eric están acusados de haber inflado el valor de activos inmobiliarios de la organización Trump a fin de obtener préstamos bancarios ventajosos. La familia alega inocencia. Durante la audiencia, Trump se acercó a las ilustraciones que hicieron los sketches de la comparecencia. Janet Rosenberg e Isabel Broman. Cuando se acercó a Rosenberg y vio los dibujos que hizo de él, Trump dijo, lindo, según contó ella a la cadena ABC News. Luego el magnate se acercó a Broman. En el 2020, siendo presidente, una evaluación médica determinó que Trump pesaba 110 kilos y que el sobrepeso, junto con su edad, actualmente tiene 77 años, eran los principales factores de riesgo para su salud. Trump es un fan declarado de las hamburguesas de McDonald's, así como del pollo frito de Kentucky Fried Chicken. El peso de Trump llevó a los titulares cuando se reveló en el libro de la expresidenta de la Conferencia Republicana de la Cámara de Representantes, Liz Cheney, Ode and Honor, juramento y honor, que el representante Kevin McCarthy, republicano por California, hizo un viaje especial a Mar-a-Lago, la residencia de Trump en Florida, para animar al expresidente, quien estaba deprimido por su derrota electoral en el 2020 y no estaba comiendo. Están realmente preocupados, le dijo McCarthy a Cheney, que estaba furiosa por la visita. Trump no está comiendo, así que me pidieron que viniera a verlo. Está realmente deprimido, añadió McCarthy. El portavoz de la campaña de Trump, Steve Cheney, negó la veracidad de ese reporte y alegó que Cheney mentía para vender un libro. Comenzamos ahora la siguiente noticia. Cheney persigue los comentarios sobre el trabajo interno de Ramaswamy. La ex representante, Liz Cheney, republicana de Wyoming, criticó a Vivek Ramaswamy por sus afirmaciones durante el cuarto debate presidencial republicano de que el ataque del 6 de enero del 2021 al Capitolio fue un trabajo interno. Si lo que quiere decir con trabajo interno es que fue un presidente en funciones de Estados Unidos quien lanzó un golpe contra el gobierno, que hubo miembros de la Cámara de Representantes que lo ayudaron, eso es absolutamente cierto, dijo el jueves en CBS Morning. Él le pidió que respondiera a los acalorados comentarios de Ramaswamy durante el debate del miércoles, donde hizo una serie de afirmaciones no probadas sobre el ataque del 6 de enero y las elecciones del 2020. El verdadero enemigo no es Donald Trump, ni siquiera es Joe Biden. Es el estado profundo lo que al menos Donald Trump intentó abordar, dijo Ramaswamy el miércoles. Y si quieres a alguien que le diga la verdad al poder, entonces vota por alguien que te diga la verdad a ti, porque soy al menos la única persona en el escenario que puede decir que el 6 de enero ahora parece que fue un trabajo interno. Continuó afirmando que las elecciones del 2020 fueron efectivamente robadas por las grandes empresas tecnológicas y las elecciones del 2016 fueron robadas a Trump por el Establishment de Seguridad Nacional. Chenet comparó lo que dijo Ramaswamy con basura de la teoría de la conspiración del Área 51 en la entrevista del jueves. Dijo que Ramaswamy es el sueño del partido comunitario chino y del gobierno ruso. Lo que está haciendo y diciendo y hasta qué punto está sirviendo como una fuerza realmente destructiva es algo que estoy seguro complace a nuestros adversarios, dijo Chenet, quien se desempeñó como vicepresidenta del comité selecto de la Cámara de Representantes, investigó los disturbios del 6 de enero, hizo una aparición para discutir el debate del partido republicano el miércoles por la noche y su nuevo libro. Ha estado en una gira de medios durante la última semana para promocionar el nuevo libro y ha criticado con frecuencia al expresidente Trump y al partido republicano. El debate del miércoles en Tuzcalosa, Alabama, fue organizado por News Nation, el canal de noticias por cables, propiedad de Nextar Media Group, que también es propietario de The Hill. The Hill se ha puesto en contacto con la campaña de Ramaswamy para solicitar comentarios. Comenzamos ahora la siguiente noticia. Así fue el ataque al consulado estadounidense adjudicado al CJNG y sus repercusiones. En el marco de las celebraciones por la llegada de AMLO a la presidencia, el CJNG lanzó dos granadas de fragmentación al consulado de Estados Unidos en Guadalajara. La noche previa a la toma de posesión del presidente Andrés Manuel López Obrador, dos fuertes explosiones pusieron en alerta a los habitantes de Guadalajara, Jalisco. La razón, un atentado presuntamente orquestado por el cartel Jalisco Nueva Generación o el CJNG contra las instalaciones del consulado de Estados Unidos en la ciudad. Cámaras de vigilancia lograron captar a un hombre que se acercó al edificio y lanzó dos granadas de fragmentación, ocasionando daños al jardín y un orificio de 16 pulgadas en una de las paredes del consulado. Eran cerca de las 11 de la noche del 30 de noviembre del 2018. A pesar de que ninguna persona resultó herida, el edificio estaba vacío, las autoridades de México y Estados Unidos iniciaron una investigación binacional que curiosamente arrancó ocho días previos al ataque. En un video que circuló en redes sociales desde la tarde del 22 de noviembre, apareció un hombre con golpes y sangre en la cara, las manos atadas a la espalda y una venda alrededor de la cabeza que le cubría un ojo. En la grabación aseguró pertenecer al CJNG y que por orden de Nemesio Oseguera Cervantes tenía que poner una bomba en las instalaciones del consulado de Estados Unidos. El mensaje de El Mencho estaba dirigido a ambos gobiernos y pedía una sola cosa, que lo dejaran en paz. Cuando más de 30 millones de mexicanos se preparaban para celebrar la victoria del presidente López Obrador, al menos cinco narcomantes aparecieron en distintos puntos de Guadalajara bajo la firma del CJNG para deslindarse del ataque al consulado. Nuestro cartel se deslinda total y completamente de lo sucedido en la embajada de los Estados Unidos. Nosotros no somos responsables de esos hechos ni hemos dado la orden de ningún tipo de ataque en contra de esa institución. Ustedes, gobiernos, saben perfectamente bien quién está haciendo las cosas con el fin de ensuciar nuestra imagen como organización. Atentamente es el CJNG. La respuesta de Estados Unidos vino de manera inmediata y a principios de diciembre el Bureau Federal de Investigaciones, el FBI, lanzó una jugosa recompensa de hasta 20 mil dólares a cambio de información relacionada con el ataque. La investigación del lado mexicano estuvo a cargo de la Procuraduría General de la República, la PGR, con el apoyo del FBI. Las instalaciones permanecieron cerradas por varios días hasta que se descartó algún riesgo para los trabajadores. La advertencia de dejar en paz a El Mencho no surtió efecto pues años más tarde, en el 2022, su hermano y mano derecha, Antonio Segura Cervantes, Tony Montana, fue detenido por la Guardia Nacional y agentes de la Fiscalía General de la República, la FGR. El ataque al consulado de Guadalajara se produjo en el marco de la visita de Ivanka Trump, hija de Donald Trump y del vicepresidente Mike Pence a México, para participar en el arranque oficial de la 4T. Pero no fue la única agresión de los carteles mexicanos a los edificios de Estados Unidos en el país. En octubre de 2008, Héctor Lula Luna, alias el Tori, atacó instalaciones norteamericanas en Monterrey, Nuevo León, quien en ese entonces era lugarteniente de los Zetas, aunque años más tarde, después de su paso por la cárcel, se convertiría en el sanguinario líder de la tropa del infierno del cartel del noreste. Más de 10 años después del ataque del Tori, se produjo la caída de Juan Gerardo Treviño Chávez, alias El Huevo, conocido por ser el último líder de los Zetas. Era marzo del 2022 cuando los civiles armados provocaron bloqueos en carreteras de Nuevo Laredo, Tamaulipas, quemaron vehículos y desataron intensas balaceras como presión para que soltaran al líder criminal. El pánico que desataron esa tarde también incluyó los ataques a las instalaciones de la Sedena y al Consulado de Estados Unidos. Y antes de finalizar, aquí están los saludos. Un saludo a Víctor Rodríguez Estrella, 3549. Un saludo a Paulino7876. Un saludo a Pedro Flores, 4888. Un saludo a Ramón Figueroa, 9156. Un saludo a Santos Omanzor, 7482. Un saludo a José Rivera, y a un UM1JQ. Un saludo a Logan Brown, 2190. Muchas gracias por participar en el canal. Tengan muy buenas tardes y nos vemos en la próxima. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video.